Vimos también algo de una encuesta, Laura. Sí, realicemos una encuesta preguntándole a la gente quizás cuál era esa canción que recortaban de Juan Gabriel o cuál era la que ellos se sabían. Así que vamos a ver qué nos respondieron. Vive el party a otro nivel con gasolina y sus cocteles premium original, sangría y tu madras. Con gasolina se formó. Presenta. Sabes amor, yo nunca te he olvidado. ¿Cuál es su canción preferida de Juan Gabriel? Querida. Bueno, hasta que te conocí es excelente, de verdad. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Es excelente y es muy lamentable lo que pasó, pero bueno, nada, es eterna esta vida. Así que gusta la de amor eterno. Como quisiera. Ahorita no me viene mucho a la mente, pero mi mamá escuchaba Querida, con la que decía, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Querida, por lo que quieras tú vas a ver. Querida, dime por lo que más quieras tú. Hasta que te conocí y toda la música de ese tipo era original. Hasta que te conocí y la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Ahora quiero que me digas, si valió o no la pena, haberte conocido. Vive el par y a otro nivel, con gasolina y sus cocteles premium, original, sangría y tu madras. Con gasolina se formó. Presento. Oye, la gente en la calle se sabe muchísimo las canciones de Juan Gabriel y ahí lo pudieron dar a notar. Algunos hasta se atrevieron a cantarlas. De todas ellas, la que más llamó mi atención fue la que en su momento Juan Gabriel compuso y la interpretó Rocío Durcal. Fue para el año 1984. La canción formó parte de su álbum Juan Gabriel, pues volumen número 6. Era amor eterno y se llevó pues diferentes premios. Así que mucha fue la música que vamos a disfrutar y que vamos a seguir escuchando de Juan Gabriel. Leía también por ahí que cada 40 segundos a nivel mundial suena en radio o televisión música de Juan Gabriel. Así que este divo de Juárez muchísimo deja un legado pues increíble para todos los latinoamericanos. Así es. Gracias.